En espera de volver a ser sede de la máxima fiesta del fútbol mundial, México cumple con los requisitos que solicita la Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA. Además de otro tipo de recomendaciones, los requisitos de la federación son un aforo por encima de las 35.000 personas para partidos de primera fase y de más de 80.000 para jugar la final. México contaría con los estadios suficientes que cumplen con los requisitos que pide la federación. El Estadio Azteca, sede de los Mundiales 1970 y México 86, cumple por completo con los requerimientos al tener la capacidad para recibir a 87.000 personas. El Estadio BBVA Bancomer también cuenta con las características que pide la FIFA para ser sede mundialista. La Casa del Equipo Rayados de Monterrey tiene un aforo de 53.000 personas. Asimismo, el Estadio de Chivas, con apenas 7 años de vida, recibe a 49.000 personas y tiene el antecedente de haber sido sede de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. De igual manera, el Estadio Corona, casa del Equipo Santos Laguna con 7 años de antigüedad, cuenta con una capacidad para 30.000 espectadores, con la posibilidad de ampliarlo a 40.000. Notimex.